... Nunca me ha interesado, nunca me ha hecho gracia... ...que sobre la tierra se levanten rayas, se levanten fronteras... ...pienso que donde hay un muro, donde hay las trincheras... ...donde están los espinos y las alambradas... ...debía de haber árboles frutales y campos de trigo... ...quiero decir con esto, que para mí no tiene sentido... ...un final en el mar, un final en despeñaperros... ...atlántico, mediterráneo... ...me interesa la Andalucía universal... ...la de Juan Ramón Jiménez, la de Picasso... ...la profunda y ósea de Luis Cernuda... ...me interesa esa Andalucía... ...que por encima de las fronteras establece la unión... ...establece todos los estratos de su cultura... ...que se superponen y que abre sus puertas a todos... ...y que consigue lo particular trascenderlo... ...como mi propia tierra, Río Tinto... ...con un río que parecía estéril... ...y sin embargo en él se está analizando el universo... ...con un dedo se toca el pasado, la leyenda... ...y con el otro las estrellas... ...esa es la Andalucía que me interesa.